¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Estáis en Jorge 2D, estáis en mi show, el show de Jorge, en este lunes de gameplay y hoy vamos a jugar a esta maravilla. Kirby, acaba de salir. Este juego salió la semana pasada, el viernes pasado me llegó y me he guardado las ganas de probarlo este fin de semana para probarlo aquí en directo con vosotros y vosotras. Vais a ser testigos como en Mad Max de la famosa aventura de Kirby que está recibiendo, bueno, creo que buenas críticas según he oído. Os voy a enseñar la caja antes de nada y vamos a pasar al juego, ¿vale? A la Switch. Bueno, ahí está el Pokémon, ¿vale? Porque tengo metido el juego en la Switch, pero mirad qué chula la portada interior, está muy guapa, ¿eh? En este juego una de las mecánicas principales va a ser que Kirby, pues digamos que se puede amoldar a cualquier cosa, ¿no? Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora, vamos a apagar la música y nos vamos a la Nintendo Switch. Así que aquí estamos, estamos en la Switch, a ver si puedo desconectar el mando. Bueno, si esto va. Vamos a ver. Ok. A ver si va la Switch porque el mando no me está yendo, no sé por qué. Esperad un momento. No sé por qué no va. A ver. No. Creo que es que la Switch está en modo letargo. Esperad un momento. A ver ahora. Ahí estamos. Vale, vale, vale. Ahora sí, amigos y amigas. Voy a poner el mando en modo inalámbrico porque ya está cargado. Y bueno, este es mi menú de la Switch, que como veis, pues tengo un mogollón de juegos. Luego, si nos da tiempo, podemos probar alguno de estos clasicazos. Este es una maravilla. La partida de URAM es importante. También podríamos darle un Pac-Man. Pero bueno, hoy hemos venido a por Kirby. Así que vamos allá. Primera vez que enciendo el juego, ¿eh? Ya lo he actualizado para que quedara perfecto. Y primera vez que enciendo este videojuego. A ver qué nos depara. ¿Con el dato de la red? Pues, ¿por qué no? Muy bien. Esto es un poco para que nos roben los datos de Nintendo. Ya sabéis que lo que quieren son nuestros datos para hacerse ricos. Elige el nivel de dificultad. ¿Salvaje o brisa? Salvaje es una aventura de Kirby más desafiante y salvaje y con picos de dificultad, pero en la que se te recompensará con muchas monedas estrella. Y brisa es una aventura de Kirby fácil de jugar en la que dispondrás de mucha vida. El modo perfecto para iniciarse en los juegos de acción. A ver, vamos a escoger salvaje, ¿no? Igual me arrepiento de esto. Pero bueno, hemos venido a jugar. Bueno, empieza el juego. Pobre Kirby. Está ahí, tranquilamente, en su mundo. Qué majo, ¿no? Espero que escuchéis bien el sonido. Lo tengo un poco bajito, pero espero que lo escuchéis. Bueno, por supuesto llega la movida, toda. Hay una brecha, espacio temporal. Ostras, que Kirby abre los ojos de forma rara. Pobre Kirby. Y su integridad molecular, pues, está rara. Bueno, pues, ya está. Las premisas de Kirby nunca son una cosa muy allá, ¿eh? Había uno en el que el juego iba de que él robaba una tarta. Creo recordar algo de esto. ¿Será que ya puedo jugar? Dice Yasin, es que de repente se convierte en un Souls. ¿Te imaginas? Ah, pues sí, ya puedo jugar. Vale, cuando muevo la cámara... Se mueve la cámara, ¿vale? No se mueve Kirby. Vale. Este es el botón de acción. Y aquí tenemos el volar de Kirby. No puede subir más de cierta altura. Y se cansa. Se cansa. Vale. Bueno, ya sabéis que aquí hay que limar, ¿eh? No vaya a ser que aquí hay algún secreto que nos estamos perdiendo. Yo siempre limo todo. Pero no, parece que aquí está todo muy pensado para que sigas andando. Me voy a comerse... Ah, no. Pues no era nada de comer. Buah, cómo mola. Parece que el juego... A mí me va a 50 FPS. Vale, sí. Este es saltar. Muy bien. Os tengo que decir que el muñeco, el input del muñeco, recuerda mucho al input de Game Boy, ¿eh? Es decir, se siente muy cómodo. Muy cómodo de manejar. A ver si voy por ahí. ¿Qué pasa? Nada. Yo cuando vi este juego por primera vez me parecía que sería como un Mario 3 de World, pero de Kirby. A ver. Me lo he tragado. Vale. Por aquí hay cosas, pero vamos a ver... Hay un punto de control ahí. Pero vamos a ver si hay más cosas por aquí. Que sí. No me puedo caer, ¿eh, chicos? Lo estoy intentando. Estoy intentando morir, pero no me dejan morir. Dice que yo soy un hombre. Kirby ya come almas, pero... Dice Kirby ya como come almas, pero con cuerpo y todo. Dice... Buenas, Víctor. No soy Víctor, ¿eh? Ah, está Víctor ahí. Coño, Víctor. Víctor Develops, el mejor canal de Twitch. Bienvenido, Vip. Que está volviendo de boxeo. Y estamos probando el Kirby. Acabo de empezar. Si queréis conocer el canal de Víctor, yo creo que aquí lo conocéis todos, pero... Pero conviene... Conviene que lo conozcáis, si no, porque es el mejor canal de videojuegos de... De Twitch. Y además, el mejor canal español sobre comunidad PC y Steam Deck. Pues lo tenéis aquí abajo, recomendado, ¿vale? Oh, mirad qué bonito. ¡Cómo mola! Me va a gustar este juego, ¿eh? Me parece. Vale, por ahí... Espera, espera. Eso se mueve, ¿eh? No, pero no. Nada, por ahí no se puede. Ya sé que soy muy agonías... Probándolo todo, pero es que hay que probarlo para asegurarte de que no hay secretos. A lo mejor este no es el tipo de juego que tenga muchos secretos, ¿eh? ¿Pero qué queréis que os diga? Imagino que sí. ¡Olé! ¡Olé! Ya sabéis que Kirby, y si no lo conocéis os lo digo yo, tiene la habilidad especial de poder absorber el poder de sus enemigos, ¿no? Cuando se los come. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Ah, y aquí podemos cortar la hierba, y a lo mejor si la cortamos, efectivamente, nos dan tesoros. Vale, por ahí habría que volar. Pero antes de... Volar... Quería ver si había un... Un ataque con caída, como Mario. Pero no. Como el culo de Mario, ¿sabéis? Vale, voy a volver... Porque no sé si me he dejado algo. La música es muy Mario, ¿eh? Muy Mario Odyssey. La verdad. Eh, mira tú. Hay que pillarlo todo, amigos. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Aquí hay algo interesante? Vale, ya está. Seguimos, seguimos. Dice el Jorge hace años que los distingo. O eso me hacéis creer. Sí, sí, es que fue culpa mía, fue culpa mía. Lo reconozco. Dice Ganares. De pequeño Kirby se tragó una Dyson. Así adquirió su habilidad de absorción. Probablemente sea algo así, ¿eh? Porque Kirby es igual de eficiente que una Dyson. Y ya sabéis que solo Dyson funciona como Dyson, ¿no? Pues, déjame ver si hay... Este tipo de cosas... A ver... Sospecho, chicos, que va a haber secretos que se desbloquean así, ¿eh? Que por el sitio que tú crees que no puedes subir, vas a poder subir y volar un poquito para encontrar tu objetivo. ¿Ya sabéis qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando juego a Mario, a los juegos de Mario, juego mucho con eso. Con la idea de escutriñar cada pared hasta encontrar todos los secretos. Y de hecho, yo siempre, los Mario, intento desbloquear todo. Todos los secretos. Y no se me da mal, ¿eh? Los Mario son juegos muy desafiantes si quieres desbloquearte los enteros, ¿eh? Porque, bueno, uno ve a Mario y dice, va, este es un juego para chavales y tal. Pero no, chicos. Es un juego bastante desafiante. Vale, voy a cambiar de habilidad y me voy a comer... Ah, la madre que te parió. Solo porque quiero lanzar bombas. ¡Mira qué guapo! ¡Qué maravilla! A ver si puedo subirme ahí. No. Nada. ¿Cómo tratan de explotar, no? Esas bombas. Claro, era yo. Ahí me caía, ¿eh? Y ahí abajo hay algo. Me da que ahí es muerte si me caigo, ¿eh? Venga. Muerte. Más muerte. La muerte engendra muerte, amigos. Buah, me gusta bastante, chicos. Me parece que se juega muy bien. Que han sabido darle una vuelta al estilo Kirby. Se siente como un Kirby cuando lo juegas, ¿eh? Y a ver, yo, chicos, he jugado solo los Kirby de Game Boy. Me he jugado alguno de Nintendo DS. Los de Game Boy me pasé los dos. Y el de DS, pues, no me lo llegué a pasar, pero jugué bastante. Y, bueno, es un personaje que me gusta. Es una saga que descubrí tarde. Y, bueno, siento que estoy jugando como si fuera un Kirby de Game Boy modernizado, ¿no? A ver qué pasa. Dice Gabri, se ve muy bonito. La verdad, le acabé echando el guante. Yo creo que va a merecer la pena, ¿eh? Dice Gallosol, ¿cómo mola este Kirby Link? Ojo, que me vienen los perros. ¡Los perros! Nada, les lanzamos una bomba y a tomar por culo los perros. Ah, mira, no, ya nos os comemos. Me voy a comer el coche. Kirby 600. Kirby Mini Cooper, más bien. Madre mía, el... El... Bastante potente la boca de Kirby, ¿eh? Mira qué guay. Esta es la gran novedad, ¿no? Que vas a poder pillar... ¡Hostia! Mira los derrapes. ¡Qué guapos! ¡Coño, puedo saltar! ¡Guapísimo! Ojo el error gráfico que acabo de ver aquí, ¿eh? Mira, mira. Ahora no se notó. Antes lo vi. Ah, pues mira. Me parece guay que... Que haya sido una excepción, ¿no? A ver, yo le doy a todo. Probablemente solo pueda romper esas azules. Pero yo, por si acaso, le doy a todo. Porque nunca se sabe. A mí en estos juegos, lo que os decía, me gusta... Intentar buscar todo lo que me dé el juego. Buah, guapísimo. ¡Ojo! ¡Espetacular! Madre mía, ¿eh? Que esa es otra. Para Kirby... Para los que no lo conozcáis... Tiene muy mala hostia, ¿eh? Es un personaje con mala... Con mala baba. ¡Ah! Que si lo mantienes presionado... El dash se mantiene. Y no se gasta, ¿eh? ¡Ojo! Que pillo aquí a... A ver el... El puente elevado. Ah, caray, yo. Ahí... ¡Epa! ¡No! Me cago en la madre que me parió. Dejadme ver... Vale. ¡Quieto parado! Esas mesas hay que romperlas. No, pues no puedo. ¡Qué pena! Ahí. Ahí, muy bien. ¡Oh, mira! Estrella roja es... Son muchas estrellas, ¿no? Pensé que sería como en Sonic... En Sonic Generations... Las estrellas rojas que eran... El especial... O sea, digamos el elemento especial de la pantalla. Coleccionable. Un día tenemos que darle al Sonic Colors, ¿eh? Que me regalaron los colegas de Complejo Alanda. Que es un juego que no jugué... Y que le tengo ganas... Pero últimamente estoy jugando mucho al Theen Ring. Venga. A tomar por culo. Una muy buena manera de empezar el juego, ¿eh? Mucha acción al inicio. Ahora cuando acabe la fase... Leeré vuestros comentarios, ¿eh, chicos? Ojo, ¿eh? ¡Mira cómo baila Kemi! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Esto... Esto voy a hacer un vídeo. ¡Me encanta! ¡Qué buena intro! ¡Dejamos pasar los patitos! ¡Qué maravilla! ¿Veis? Kirby es feliz. Es feliz. Está en otro mundo. No entiendo muy bien lo que pasa, pero es feliz con su coche. Temazo. Temazo, ¿eh? Este tema me lo voy a poner otra vez después del directo. Me da buen rollo, chicos. ¡Qué maravilla! ¡Hala, Boratoy! Me encantáis. Sois la polla. Sois los mejores. Los mejores, ¿eh? Esta peña sabe hacer videojuegos. Muy bien. Muy bien. A mí ya me tiene pillado este juego, ¿eh? Me jode porque estoy con el Theen Ring. Y no quiero distracciones. Pero es que me cago en la leche, ¿eh? Esto va a molar, chicos. Esto va a molar bastante. Es mi rollo. Me apetecía mucho un juego así desde que me pasé el Mario 3D World. Bueno, tengo que bajarme del coche. Escupimos el coche. Bueno, nos queda aquí. Nos queda aquí. Y ya lo sabemos. Por ahí no puedo ir. Vale. Las fases, como veis, es un poco 3D World, pero... Eso, muy acotadas. Muy acotadas. Para que no pueda salirte del circuito, ¿vale? Es un juego, como veis, lineal. De momento. No sabemos si luego nos darán más caminos. O tendrá zonas de mundo abierto. No creo, ¿eh? Yo creo que va a ser controlado como 3D World o como otros juegos de Kirby, ¿no? Porque, al fin y al cabo, el estilo de Kirby es precisamente este. Dejadme mirar una cosa. Hostia, es que Kirby puede esquivar. Mirad qué guapo. Vale, vale. Vamos aprendiendo cosillas, ¿eh? Bueno, nos tocará algún boss o algo, ¿no? Dice Popos que acabo de llegar. ¿Qué me he perdido por aquí? Popos, es una maravilla, ¿eh? La intro del juego es brutal. Hostia, que se llevan a los bichillos. ¡No! Ojo. Este personaje tiene color. Este personaje va a ser importante. Hay que ayudarle. No os metáis con Kirby, que se cabrea, ¿eh? Kirby tiene muy mala hostia. No, no os lo llevéis. Pájaros, cabrones. Dice Radagas. Pero si los malos son también adorables. Es que lo son, ¿eh? Bueno, aquí va a haber ondanadas de hostias, ¿eh? Venga. Popos, el juego está cojonudo, ¿eh? Es lo que esperaba. E incluso... Es que tiene cosas muy guapas. Bueno. ¡Hala! Eres libre. ¡Ole! Final de fase de Kirby. Típico. La música de siempre. Uf, muchas gracias por salvarme. Dice el bichillo. ¿Pero qué hay de los demás? Todos esos Waddle Dees que han sido capturados. A saber a dónde se los han llevado. Luchamos con uñas y dientes. Con nuestras pequeñas uñas y dientes. Contra esas bestias. Pero no paraban de llegar más y más. Y ahora soy el único que está libre. Tengo que rescatarlos como sea. Es mi deber. Y Kirby dice... No es mi problema. Nada. Le va a ayudar. ¿Cómo? Que me vas a ayudar a rescatar a todo el mundo. Mil gracias. Entonces, te llamas Kirby. Yo soy Elfiling. Encantado de conocerte. Sería más el feeling. ¡Ah! Me va a seguir. Me va a seguir. Eh, Kirby. ¡Hostia! Colegas. Partidas en compañía. ¡Coño! Que puedes jugar en cooperativo. Elige partida a dúo. En el menú de pausa. Para que el jugador 2 controle a Waddle. Ah, Waddle Di Pañuelo. Cooperad para avanzar. Cuánto me alegro de verte, compi. El vórtice que apareció en el planeta Pop. También me ha arrastrado hasta aquí. Si quieres que un segundo jugador te acompañe. En tu aventura. Házmelo saber. Siempre estoy listo para pasar a la acción. Cojonudo. ¡Hostia! ¡Qué bueno! A ver. ¿Y si le doy a este? Muy bien. Y eso sería el mapa del mundo. Y por aquí, ¿qué? Si tiro bombas. Y la lioparda por aquí. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. ¿Y si voy por aquí? ¿Hay algún secreto o tesoro? Parece que no, ¿eh? Parece que no. De momento no me he encontrado nada así. Pero yo miro por si acaso. Vale. Vamos a leer los comentarios, ¿vale? Vamos a leer los comentarios que habéis estado diciendo hasta ahora. La escena del coche con Kirby a modo de intro me encantó. Me pareció la hostia. Vamos a verla para los que acabáis de llegar, ¿vale? El cachito que guardé. Solo guardé un cachito, ¿vale chicos? Pero así lo veis porque vais a flipar. Está guapísima. Empieza así. Esto es cuando consigues el coche. Que empieza... Te pone esto como que acabas de entrar en el Kirby. Está guay. Ahí va Kirby feliz con su coche. Y bueno, es una intro algo larga, ¿eh? Me encantó, chicos. Pero vamos a seguir. Venga, leo un par de comentarios, ¿eh? Y seguimos. Dice Gallasol. Pobres perricos. Pobriños. Pero Kirby tiene que cargárselo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Gabri decía. Se ve muy bonito. La verdad, lo acabaré echando el guante. Solo lo leí. Dice Gallasol. Sí que recuerda bastante al Mario Odyssey. Y se me ocurren pocos halagos mejores. Gallasol. Incluso te diría que recuerda más al Mario 3D World. Con mapas más acotados y tal. Pero mucha interacción, ¿no? El Mario 3D World le dio una caña brutal. Es un juego que me lo fulminé bastante. De hecho, tengo el 100% del juego. Excepto el mundo secreto. Que es dificilísimo. Y decidí darme una pausa. Y la verdad es que este juego me recuerda mucho a ese. Al 3D World. ¿Qué más? Celera dice. Se ve guay. Gabri dice. GTA Kirby. Y Yasemis dice. Ya solo por el lore deduzco que se acabó. Por tragarse toda la humanidad. Tenemos a Andrés M. Que acaba de llegar. Hace nada. Dice. Buenas noches. Según llego, oigo a tomar por culo. Sí, es que mandé ahí los perretes a tomar por culo. ¿Qué más? ¿Qué más? Radagas decía. Mola el Kirby card. El Kirby card es la leche. Hombre, ya estás en tu casa nueva, Radagas. Enhorabuena, tío. Dice. Aquí en mi casa nueva. Viendo a Jorge disfrutar. Enhorabuena. Dice. Rato de charlita buena. Gameplay. Y ahora viendo este juego tan majo. Os lo recomiendo. Me está enamorando el juego. Dice Popovsky. Cuidado con Kirby que se los come a todos. Eso ya lo leí. Y dice. Miggy. Lo de los dos jugadores fue determinante para pillarlo. Para jugar con la peque. Pues seguro que le gusta. Seguro que le gusta. Yasi me dice. Me tengo que salir, gente. Pásenlo bien. A ver si seguís por aquí cuando vuelva. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Al menos media horita más estaré. Y Miggy dice. A mí no me gusta mucho el Mario 3D World. Lo pillé también para jugar con mi hija. Pues. Miggy. Tiene cosas muy guapas ese juego. Tiene cosas muy guapas. Y bueno. Que descanses. Dice Radagasa. Yashimes. Que descansa mucho. Amigo. Y bueno. Si luego te coincide. Pues. Pues aquí estaremos. Mira que chulo. El diseño gráfico del juego mola bastante. La UI y tal. Mora. A nivel de arte. Muy bonito el juego. Este colorido. Es muy. Mirad. Es muy de estilo de arte japonés. Cuando te enseña una zona verde frondosa. Meterte en una atmósfera azul. Os habéis de fijar. En los juegos de mundo abierto japoneses. Tipo. Tipo. Xenoblade. Mario Odyssey también lo usa. Muchos de ellos. Cuando te ponen. Un lugar frondoso o verde. La atmósfera es muy azul. Esto no pasa tanto en los juegos de. De corte occidental. Que utilizan otros tonos de color. Pero aquí siempre tiran hacia el azul. Y un amarillo frío. Si os fijáis. El amarillo de las flores. Es más frío. Que. Que otros amarillos utilizados. Pues más amarillo huevo. Etcétera. Bastante curioso. Dice Radagas. Pero estoy en el piso solo. Joder. Que mi chica. Aún no se anima a la mudanza. Bueno. Poco a poco. Radagas. Pero al menos estás en. Estás en un piso. Nuevo. ¿No? Que te da otra vibra. ¿No? Así que. Así que hay que verlo así. Ella pues cuando se vea preparada. A animarse. Pues. No hay que meterle prisa tampoco. O sea. Poco a poco. Lo que importa es que. Estéis contentos los dos. Bueno. Le están dando la enhorabuena a Radagast. Y dice. Dice. La tengo un poquito más llena la casa. Solo. Que sigo sin sofá. El sofá. Es clave. O sea. Yo viví mucho tiempo sin sofá. Y ahora que tengo uno. Bueno. Gusinho el gato. Es el que más lo disfruta. Alucináis. Lo que le encanta el sofá. Y yo. La verdad es que. Mis días de domingo. Y tal. Tirarme ahí un rato. O jugar en la Switch. O verme Dragon Ball con Auri ahí en el sofá. La verdad es que es leche. Dice. Dice. Forma tan injusta. Pero la vida es así. Tuvo mala suerte. Hamilton hizo un carrerón. La verdad. Aunque él no salió muy contento. Creo que hizo un carrerón. Y me dio mucha rabia en lo de Alonso. Que se le petara el motor. Porque merecía estar arriba. Porque hizo una muy buena carrera. Incluso. Con el. Con la jugada que le hizo Ocon. Demostró. Fernando Alonso. Que era mejor que Ocon. Que era más rápido que Ocon. En este gran premio. Y bueno. Pues Alpine hizo el ridículo. La verdad. Así que bueno. No hay mucho más que contar. Vamos a seguir. Venga. No quiero. No quiero centrarme en Fórmula 1. Porque sé que a muchos nos va. A ver si hago un directo un día. De Fórmula 1. O en la charla previa. Hablamos un poco de Fórmula 1. Pero bueno. A mí me gustó. Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Dice. Ya comentaremos. Pero Hamilton y Chekhov. Tuvieron mala suerte. Aún así Chekhov. Tiene mejor coche. Y no le saca partido. Sainz da lo que tiene. Bueno. Yo creo que Sainz. Cuando se adapta al coche. Miggy. Vamos a flipar bastante con él. Mirada. Le di sin querer. A la ciudad. Claro. Le di al botón A. Y era el botón B. Es que los tengo invertidos. Ya sabéis que el Nintendo. Switch los tiene diferentes a. Los tiene diferentes a. A Xbox. Vale. Entonces que tengo que ir aquí. No. Ciudad de los Waddle. Valle edificado. Ah no. Que si le doy a la B. Me manda de vuelta a la ciudad de los Waddle. Vale. Ahí tenemos objetivos de fase. Me recuerda a Mario 64. Dice Leo Beruga. Leclerc hizo una gran carrera. Este año los Ferrari van a ser. Van a dar muchas alegrías. Han hecho un gran trabajo con el coche. Es espectacular lo que ha hecho Ferrari. Yo estoy bastante contento de ver que Ferrari vuelve porque es una de las míticas y lleva muchos años sin comer su rosco. Es así. Entonces Ferrari está donde le toca estar por justicia. Y si os fijáis todos los coches con motor Ferrari han pegado un subidón increíble. Mirad el Haas. Que lo he dicho. Magnussen hizo un fin de semana increíble. O sea Magnussen no se lo cree. La suerte que ha tenido de que le llamen. Porque a Mazepin por ser ruso pues lo han cancelado. Y la suerte que tiene Magnussen de que aún encima le llamen con coche competitivo. Aquí hay algo rico. Oh mira que bien. Hostia yo quiero eso. Boomerang. Esta es mítica esta arma de Kirby. Vale vamos a cargarnos aquí cosas. A saco. Ahí. A por ti. Y este fuera. Cuando te dan un golpe no pierdes el poder. Como en los Kirby de Game Boy. Que bueno. Tenía su movida. Lo de que perdieras el poder. Vale. Aquí ya me puedo esperar algún secretillo. ¿No? Eh quieto para. Quiero comprobar. Prefiero pecar de precavida. Y comprobarlo todo. Ese aguanta dos. Muy bien. Dice Magnussen es un buen piloto aunque un poco sucio. Bueno. No. No fue especialmente sucio. El otro día. Ayer. Pero. Bueno. Tuvo alguna cosilla. Pero joder. Yo creo que es el hombre más feliz del mundo ahora mismo. Le dan un coche competitivo. Y bueno. Ya sabéis que el tío no tenía asiento en la Fórmula 1. Conseguir un asiento en la Fórmula 1 es. Difficilísimo. Y macho. Está guay. Decía Radagast que ahora sobrevive con un sillón de Ikea. Bueno. Mi sillón es de Ikea y está de puta madre. Radagast. Pero ya. Te entiendo que te refieres a uno de los de gama baja. Mientras no viene tu novia a vivir. Bueno. Cuando. Cuando se vea con ganas. Preparada y tal. Pues ya os pilláis un super. Un super sofá de la hostia. ¡Oh, coño! Mirad que guapo. Ah. Con esto rompes estas cajas. Mira tú. Ah, mira los refrescos. Qué guapo. Venga. Ah. Tienes un número limitado de refrescos. Toma ya. Me parece. Y los puedes recoger. Los que fallas los recoges. Me parece súper original, ¿eh? Esa movida. Zanahorias. Coño. Tesoros. Buah. Mira qué rico. Las monedas. Vale. Por ahí no puedo. Estos no van. No lo voy a escupir aún. Porque vamos a ver si por este lado había algo. ¿Podré subirme aquí? No. No puedo. Me cago en la leche. Ay, me cago en la leche. Bueno, pues nada. Tengo que escupirlo. Vamos allá. ¿Y esto qué? Oye, mirad. Es un gachapón. Que debe ser el objeto escondido. El gachapón. Vale. Ahí tenemos lo que parece un boss. O un mini boss. ¿Qué? ¿Sabéis qué vamos a hacer con él? Nos lo vamos a fundir. Bueno, este es el típico rollo. Que hay que esquivarlo. Y darle una hostia por la espalda, ¿no? Ni siquiera hace falta que sea por la espalda. Ah, se murió, amigos. Se murió, se murió. Nos cargamos a este bicho adorable que es malo. Y yo creo que ya estamos finiquedando la fase. Vamos a ver si hay algún secretillo por aquí. Aquí por lo menos hay una moneda. ¿Será final de...? No, no es final de fase. Es segunda parte de fase. Guapísimo, ¿eh? Hostia. Me comí buen viaje. Ah, ostras. Que tiene ataque de melee. A ver, vamos a darle este de melee. Guapísimo. No sabía que tenía ataque de melee. Vale, este ataque. Vale. Esto hay que cargárselo. Y esto de aquí... Nada. Ahí no hay nada que ver. Vale. No sé si me dejo algo aquí. No. Hecho de menos secretillos, ¿eh? Imagino que más adelante los veremos. Porque estoy empezando el juego, como quien dice. Y esto también pasa en el Mario. Que no ves secretos... Hasta que avanzas un poquito. Porque, bueno... El juego quiere que te adaptes poco a poco, ¿no? Saltar... Y caída en picado. Esto es lo que tiene este rollo. Ah, que es dirigida encima, ¿eh? Brutal. ¿Y estas rocas se pueden romper? No. Pero eso sí. Está diciendo... Rompeme. Los gráficos molan mucho, ¿eh? Va, como os decía, chicos... A 30 FPS. Pero va bastante bien. Lo estoy jugando en un monitor 4K. Y la verdad es que me está sorprendiendo... Que se ve muy bien. Incluso en un 4K, ¿eh? Ya sabéis que este juego no es 4K ni de coña. Es 1080, ¿vale? Pero me sorprende. Me sorprende. Venga, venga. Ven para acá. Que te voy a crujir. Y ya está. Me lo cargué. Se murió. A ver tú. Dejadme ver si... Estos mueren con... No. Esos no mueren con eso. Está bien saberlo. Bueno, pues me creo un camino. Mira tú qué bien. Ahí se podrá subir. No. No creo. Oh, aquí vamos a liar la parda, ¿eh? Guapísimo. Sí que se podía subir. Nada, aquí no se puede. Uf, esto va a ser una delicia, ¿eh? De romper. Guapísimo. Y ahí está el gashapon. Que a lo mejor hay 3 gashapones en la fase. O algo. Me imagino. Y vamos a comprobar. No, no hay más. Me dais más tesoros. Así que... Muy bien. Ahí tienen al bichinho. Pues nada, hay que matar a ese pájaro, cabrón. Ah, mira, es cojo. Venga, voy a ir con el... Con el boomerang. Viene la pelea. Este molaba en las bombas, ¿eh? Me parece a mí. Me lo voy a fundir ya. Hostia. Ahí. Y te doy por saco. Me ofrece la espada. Pues... Vamos a por la espada. La espada de Link. Y el sombrerito es de ganchillo. Ahí estamos. ¡Viva! Rescata a los Waddledis. Bueno, muchas gracias por ese follow. B2TheBest. Bienvenido a Jorge2D. Este es un canal de arte y videojuegos, pero hoy estamos jugando al Kirby. Aquí hay directos sobre videojuegos, sobre arte en los videojuegos. Yo soy artista de videojuegos profesional. Y aquí cuento un poco... Enseño mi trabajo, cuento cosillas varias. Y también jugamos a videojuegos. Así que... Bienvenido. Toma asiento. Y disfrutemos de este Kirby, que es la leche. Hostia. Es que es más largo... Más larga de lo que pensaba, ¿eh? Toma. ¿Qué te crees tú? Gabri nos dice... Me retiro a descansar un placer como siempre. Pues que descanses. Que descanses, Gabri. Gracias por pasarte. Yo... No estaré mucho más tiempo. Supongo que acabaremos la fase. Y... Hostia, mirad qué bicho hay ahí. Me cago en la leche. La madre que lo parió. Acabaremos la fase y lo iremos dejando. Ah, mira qué bien. Esto... No, no. No. Que no quiero eso. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ah, mirad. Aquí había un... Un secreto. Estaba dentro de esa mona. Vale, nos queda un Waddle. ¿Esto qué es? Mira qué bien. Eso sí era un secreto, ¿eh? Pues vamos a la búsqueda del último Waddle. Dice... Mark, yo ya voy por el segundo mundo. Me lo estoy tomando con calma. Haciendo el 100%. Es un juego súper agradable. Sí que es agradable, ¿eh? Y me parece bastante portátil este juego. Que es, bueno, una característica que tienen los Kirby. Que son juegos muy portátiles. Pero sí. Se me hace que va a ser cómodo jugarlo portátil. Ahora estoy jugando en sobremesa. Pero creo que va a molar, ¿eh? Te mato. Andaba por ahí, Gusinho, el gato. Ah, mira qué bien. No. Ah, hostia. Aquí están los tres Waddle Dees. Vale. Hemos cubierto uno de los objetivos de la fase. Déjame ver esto. No, ahí no hay nada. Vamos. Uy, le jodí la siesta. Esos cubos de basura. Nada nos puede parar. Ahora mismo. Qué maravilla. Es un juego así optimista. Divertido. Te saco una sonrisa. Y si tenéis chavales. Pues va a ser un buen juego para jugar con ellos, ¿eh? Me parece a mí. No, eso no se rompe. Bueno, pues vamos a por ti. Por ahí no se puede pasar. No, no te mueras. Y se murió. Se tiró y se murió. Este mundo posapocalíptico. No sé por qué. Se me hace que por ahí debería poderse pasar. ¿Se podrá? Hostia, que puedes cargar. Solo quiero comprobar si se puede pasar por ahí. Que va a ser que no. No. No quiero esto. Ahí. Que si no, no me llevo la espada. Vale, venga. Ahora sí. Vamos a cargarnos este coso. La fiesta es aquí. ¡Hombre! Eh, carallo, la tortuga. A mí no me tangas. Te tango yo. Como mola. Se queda mordiéndolo. Vale. Y ahora voy por aquí. Gracias. Epa. Bueno, carallo. Epa. Ahí estamos. El último gachapón, supongo. Y... Adiós, totúa. Pobres bicheños. Bueno, esto ya está. Te ha pescado vendido. Me dice, bueno, me voy retirando también. Pasadlo bien. Pues gracias por pasarte, Miggy. Y espero que te haya molado el directo. Espero que te haya molado también el juego. Ya hablaremos con calma de la Fórmula 1 y de otras cosas. Bueno, he hecho todo. He hecho todos los... Todos los objetivos. A ver qué me tocó. Coño, es un Kirby. Qué raro. Kirby fue aspirado por un misterioso vórtice que surgió en el cielo de su hogar, el planeta Pop. Al despertar se dio cuenta de que estaba en un nuevo mundo. Al parecer, el viaje a través del vórtice le confirió un nuevo y misterioso poder a Kirby. Veamos qué es capaz de hacer con él. ¡A la aventura! A ver qué me ha tocado ahí. Eso es de la Rusia comunista por lo menos. El logotipo pertenecía al concesionario automóviles Howline. De la compañía Howline. Aparte de vender piezas industriales, esta compañía se dedicaba a la construcción desde edificios hasta calles o atracciones. Recuerda, donde hay calidad, ahí está Howline. O quizás sea mejor estaba. Mejor dicho, estaba. Mola porque estas piezas te dan el lore de este mundo, ¿no? Está bastante interesante eso. El, el feeling. Un místico nuevo amigo de Kirby que Kirby conoció en el misterioso Nuevo Mundo. Mientras trataba de rescatar a los Waddle Dees de las garras de la jaguría. Se les ve muy contento haciendo de guía para Kirby y le da valiosos consejos para rescatar a los Waddle Dees y reconstruir su ciudad. Qué majo eres, Elifín. Me gusta eso. Cómo acaba. Qué majo eres, Elifín. Qué majo eres. Pues sí, pues sí. Es majo. Grandes los traductores a español de este juego, ¿eh? Y de los juegos de Nintendo en general. Se le ocurran bastante. Ay, mira qué rico. Que me lo saqué al 100%. Me lo voy a querer hacer al 100% este juego. Me parece a mí. Me lo voy a querer hacer al 100%. ¿Disponible la colección de figuras? Bueno. A ver si puedes hacerlas todas. Conseguirlas todas, ¿no? Como los Pokémon. Que por cierto, andaba por ahí Marmax que se consiguió todos los Pokémon del nuevo Pokémon Leyendas Arceus. Bueno, bueno, chicos. Vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a ir al menú de Switch. ¿Vale? Y, bueno. Conclusiones rápidas. Voy a despedir a la gente de YouTube, pero en Twitch nos quedamos unos minutos más, ¿vale? Vamos a preparar una raid. Vamos a buscar a alguien majo al que podréis seguir un ratito, si os apetece. Pero también vamos a leer comentarios y etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya para la gente de YouTube. Vamos a hacer este microcorte. Pues un poco para no alargar demasiado el vídeo. Muchísimas gracias a la gente de YouTube por seguirlo. Ya sabéis, a los de Twitch, que tenéis aquí abajo recomendado el YouTube. Que, bueno, ahí es donde subo todos los vídeos, porque ya sabéis que Twitch los va borrando. Y ahí tenéis todos los vídeos que hemos hecho. Vídeos dibujando cómics, vídeos dibujando muchas cosas. Pixel art, comentarios de arte, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias a la gente de YouTube por pasaros un día más y nos vemos en el próximo vídeo.